León Febras Cordero Nació el 9 de marzo de 1931 en Guayaquil y murió el 15 de diciembre de 2008 en Guayaquil a sus 77 años de edad. Se posicionó como presidente de la República del Ecuador el 10 de agosto de 1984 hasta el 10 de agosto de 1988, llegando a cumplir un mandato completo de cuatro años. Hechos importantes en su mandato, subconstruyeron y repararon carreteras en las cuatro regiones del país, hubo un aumento de exportación petrolera considerable. En el área de salud se crearon hospitales como el del 10 de Tena, el Civil de Ibarra, el Hospital de Niños Baca Ortiz en Quito. Ocurrió el taurazo, llamado así por medios de comunicación e información de aquella época. Debido a un terremoto, se agravó la crisis económica ya que afectó a la exportación del petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias!